Hola señor de mucho a las de los Estados Unidos Como veis, esta es la tumba de Robert Fischer, uno de los accidentistas más importantes del mundo Se ha encerrado en... en... en Salesforce en Islacia porque... fue un expatriado de los Estados Unidos En 1972 ganó el torneo mundial y ganó el torneo mundial fue una estrella... eh... mundial y los americanos estaban orgullosos de él pero más tarde sucedieron muchos serios hechos eh... participando en campeonatos en países como Yugoslavia de régimen comunista y... y se buscó problemas entonces los Estados Unidos no querían arrestar y al final el único país que le concedió pasaporte fue Islandia de 2004 al 2008 vivió Islandia murió aquí y por esta razón se me enteró aquí es un sitio muy interesante de visitar está en el sur y... bueno, eso es todo os espero en mi blog EscritorIslandia.com y en mis redes sociales hasta luego hasta luego hasta luego y... y...